¿Qué es el reglamento de armas? Y tanto los cazadores y el sector armero reprochan que esas restricciones no tienen parangón en ningún otro país europeo. Vamos a ver este vídeo. Después de un año de reuniones con el anterior gobierno, el PSOE pretende modificar ahora el actual reglamento de armas. Antiguamente solamente con los rifles sería suficiente. Ahora con la nueva normativa en estos armeros tenemos que introducir todas nuestras armas. O sea, escopetas, rifles, armas blancas. Con lo que eso supone, un armario homologado como este cuesta entre 500 y 600 euros. Tendrán que guardar aquí hasta el cuchillo jamonero. A partir de los 11 centímetros de hoja ya se considerarán como arma. Por ejemplo, una espada toledana que pueda servir también para decorar una bodega en nuestros domicilios. Eso va a ser totalmente imposible. Ojo a la munición. Deberá de estar aparte en cajas especiales de seguridad. Los cazadores lo ven como obligaciones ilógicas y un perjuicio claro hacia la cantera. Las armas de aire comprimido, que antes era un peldaño de acceso al mundo de la caza para los jóvenes, tienen que también tener permiso de armas y también su guía correspondiente. Los armeros aseguran serían afectados directos por el previsible bajón de licencias. Muchos cazadores van a abandonar su actividad y van a depositar sus armas en la Guardia Civil, las cuales las mandarán a chatarra porque se van a suprimir las subastas de armas. La Federación Española de Caza ya prepara una estrategia de alegaciones para principios de febrero. Bueno, pues vamos a hablar con el señor Álvarez, con el vicepresidente de la Asociación Nacional de Armas, Daniel Álvarez. Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes. No sé si ha podido escuchar el vídeo, pero todo esto arranca de las negociaciones que ya se han mantenido desde hace un año con el anterior gobierno y que ahora el actual pretende modificar. Están aún en presentación de alegaciones, pero tanto cazadores como armadores están absolutamente en contra. Es más, dicen que va a ser el reglamento más restrictivo de Europa. No, no, sin duda. Ya lo era antes, pues ahora nos podemos imaginar con esta nueva vuelta de tuerca a nuestras libertades y derechos. ¿Por qué cree que esto se pretende hacer de esta manera mediante el Real Decreto? Bueno, la verdad es que estamos sorprendidos, porque nosotros llevamos con el resto de asociaciones negociando el tema de la transposición de la directiva europea, porque realmente el melón del reglamento de armas se abre debido a que hay que transponer una directiva contra la cual estuvimos luchando en el 2016 hasta que se aprobó en el 2017 y nosotros a partir del 2017 ya empezamos a trabajar con la Intervención Central de Armas y Explosivos y con la Secretaría General Técnica y con los partidos políticos para hacer una transposición lo menos lesiva posible para los intereses de cazadores, armeros, tiradores deportivos y coleccionistas de armas. Lo que ha sucedido es que, bueno, se nos dilataron los tiempos, no sabemos por qué y al final la moción de censura con el cambio de gobierno se nos comunicó que, bueno, que las negociaciones que se habían llevado se iba a hacer solamente una transposición literal de la directiva y que no nos preocupásemos. La verdad es que con alevosía y nocturnidad nos han publicado la propuesta sin tener ni siquiera la diferencia de avisarnos de que se iba a publicar, o sea, absolutamente falta de cortesía y demás y bueno, la han sacado la semana pasada y ahora mismo estamos en periodos de alegaciones hasta el día 7 de febrero. ¿De dónde, a su juicio, señor Álvarez, parte esta intención de cambiar de forma tan drástica el reglamento? De los accidentes que, bueno, este pasado fin de semana en Guillena, en Sevilla, este pequeño de cuatro años en un coto de caza privado, el pasado octubre también en Valladolid, en la zona de la provincia de Valladolid, por accidentes de cazadores, por el malo... ¿Por qué tiene que ver los accidentes con este reglamento? Realmente este país es muy particular porque una iniciativa de tipo legislativo como es esta no tenía que ser llevado por la Guardia Civil. Esto es un tema político que, en todo caso, la intervención central de armas de explosivos podía dar su opinión, podía colaborar, pero deberían ser los partidos políticos quienes se implicasen en hacer una modificación, escuchando, por supuesto, a la sociedad civil, a las diferentes asociaciones y demás. Esto ha sido pergeñado por la intervención central de armas de explosivos con el plácito del gobierno socialista y entonces se nos ha plantado una legislación absolutamente liberticida e impresentable. Si es que además, cuando uno se la pone a leer, es que está hasta mal redactada, tiene contradicciones en el propio articulado, está mal intencionada, hay cantidad de coletillas, etc., buscando el perjuicio, el abuso, la arbitrariedad... Es que es absolutamente impresentable. El tema es lamentable. Yo no recuerdo haber visto una cosa semejante. Se le nota, desde luego, la indignación absoluta en representación de los armas... A ver, esto es una tomadura de pelo. Esto es una tomadura de pelo. Y lo dijo el otro día el presidente de la Federación de Caza. ¿Para qué nos hacen perder el tiempo durante un año, más de un año, que hemos estado... Algunas asociaciones llevamos como 20 meses intentando hacer una transposición respetuosa, una transposición que combine perfectamente el tema de la seguridad pública con los derechos de cazadores y tiradores deportivos y coleccionistas de armas. Y nos encontramos con que, bueno, se nos ha engañado. Directamente se nos ha mentido y se nos ha engañado. Esto es una tomadura de pelo. ¿Para qué hemos perdido el tiempo un montón de gente acudiendo a reuniones a Madrid, yendo al Parlamento, yendo a la intervención central, a la Secretaría General Técnica, para que luego nos presenten un bodrio que es absolutamente impresentable y que no tiene nada que ver con lo que se había hablado? ¿Ustedes no confían dentro del sector y de estos grupos que usted mencionaba? ¿No confían en que pueda haber un diálogo, un entente cordial, que se llegue a un reglamento que contente a todos y que tampoco vulnere, claro, la libertad? A ver, el problema de todo esto es que, a ver, nosotros desde un primer momento hemos tenido la mano tendida a la intervención central de armas explosivos y a los partidos políticos, tanto al PP como al PSOE, incluso nos hemos reunido con Ciudadanos y otras fuerzas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que nosotros tenemos una buena voluntad, desde luego, y estamos siempre abiertos al diálogo y a la negociación. Pero lo que no podemos hacer es, si una parte no quiere, lógicamente es imposible negociar. O sea, nosotros se nos cita, se nos cuentan cosas, nosotros damos nuestra opinión, mandamos informes, porque esto es que esto tiene mucha más trascendencia. O sea, no solamente es que nosotros vamos a una reunión, nosotros presentamos informes, estudios. Nosotros, por ejemplo, tenemos una red internacional. Yo pertenezco a una red supranacional que cubre todos los países de Europa. Entregamos legislación comparada, les damos información de todo tipo. O sea, se lo damos más caro. Pero ¿qué pasa? Pero si luego al final no hacen ni caso, perdemos el tiempo, perdemos dinero y encima se nos queda cada gilipollas, si me lo van a permitir, porque es así. Bueno, auténtico despropósito, así califican los distintos sectores. Despropósito, y ya le digo, está hasta mal redactado. Es que no tienen a nadie que sepa redactar. O sea, es que es vergonzoso. Como los cazadores y los agresores. Los amantes, los armeros. En fin, esperamos que en este periodo de alegaciones puedan llegar ustedes al diálogo. Nosotros vamos a hacer toda la presión del mundo a través de los partidos políticos. Vamos a mandar cientos de alegaciones, miles de alegaciones. Y se van a enterar, porque esto ya no lo hicieron en el 2011, en el cual llegaron cerca de 25.000 alegaciones a la intervención central de armas explosivos. Que se preparen. Nosotros estamos ahora mismo muy cabreados, estamos indignados. Esto es una tomadura de pelo y no lo vamos a consentir. Que lo tengan muy claro. Señor Álvarez, un placer haberle tenido el programa. Gracias por explicarnos cómo se encuentran y cómo se sienten ante este nuevo reglamento sobre armas.